Hay un dato muy significativo de 2014. Cuando un equipo tiene dos entrenadores el mismo año es que algo no ha funcionado bien. Y obviamente el Valencia en 2014 tuvo a Pizzi y ha tenido a Nuno. Para mí la imagen fundamental deportiva del año 2014, además de quedarse fuera de la Liga de Campeones y sobre todo quedarse fuera de Europa, que hacía muchísimos años que el Valencia no tenía esta situación, para mí es la cabeza de enviar. Quizás es el momento clave de 2014. Si aquel remate de NBA no hubiera entrado, el Valencia hubiera jugado una final europea, que evidentemente no juega todos los años y hay que mirar simplemente la historia para saberlo. Y podría haber cambiado un poco la valoración, pero la verdad es que 2014 deportivamente fue horrible. Hubo multitud de jugadores, se cambió el proyecto en dos o incluso en tres ocasiones, con tres bandadas de jugadores diferentes. El equipo ahora, a última hora, ha empezado a reaccionar. Hay un nuevo entrenador, hay un nuevo proyecto. Parece que las cosas están haciendo con mucha más seriedad. Un equipo muy joven, un equipo con fuertes estrellas. Y sobre todo con la aparición de Peter Lim y de Jorge Méndez en el horizonte deportivo, que han arreglado llegadas como la de André o como la de Rodrigo y que están a punto de arreglar la llegada de Enzo, jugadores de top level mundial y que pueden cambiar un poco la dinámica para el 2015. Pues recuerdo que el 2014 empezó un poco mal, porque el Valencia venía un poco inestable, de haber echado al entrenador y vino Pizzi, creo, mucha ilusión. El equipo parecía que reaccionaba, pero realmente los números no mejoraban lo que había anteriormente. Por lo tanto, yo creo que fue como una revolución a medias, de sensaciones, pero no objetiva. Como si se vio al final también de la temporada, que el equipo no se clasificó para la Champions. La única desventaja, o el único pero, fue que podía haber jugado una final, la final de la Europa League. Se escapó en un minuto, pero realmente tampoco se escapó en un minuto, porque sí que es verdad, el gol de envía a última hora en Mestalla, pero el Valencia ya venía de perder la eliminatoria antes en el Sánchez-Pizjuán. Revolución en verano y llega uno contra pronóstico. Contra pronóstico porque se esperaba que Pizzi continuara. Y Nuno crea mucha ilusión en el equipo, en el ambiente, se ve un Mestalla lleno, se ve que la gente tiene ganas de otras cosas, un equipo joven, con hambre, y que empezó muy bien y que poco a poco ha ido adaptándose a lo que es la realidad del Valencia, que lucha por el tercer, cuarto puesto de la Liga. Yo, esto es opinión personal, creo que, como ha dicho Nuno, la valoración no la hará hasta que termine la primera vuelta, pero a fecha de hoy creo que el equipo tiene buenas sensaciones, da buenas sensaciones, que al equipo este se le puede exigir, porque tiene calidad para que se le exija, y puede aspirar a cosas como clasificarse para la Champions, que es el objetivo fundamental del club, y cosas para hacer también importantes en la Copa del Rey, porque le beneficia el cuadro, que tiene un cuadro bastante asequible, y le beneficia la remontada en Mestalla, porque eso, al margen de cómo fue o que el rival fuera el rayo, anímicamente y moralmente le da un plus al equipo, a la afición y a todo el mundo, por lo tanto, yo creo que el balance del año podría ser de un 6, porque el objetivo de la Champions no se cumplió, y entonces sería un suspenso, pero creo que lo equilibra el hecho de que ahora el equipo, por lo menos, nos invite o aspire a conseguir algo más y a soñar. Bueno, yo creo que el 2014 para mí se resume en dos momentos, en un momento y en un nombre, yo creo que el momento es el gol de Envía, que por desgracia va a pasar un poco a la historia del Valencia y a la historia del 2014, es un gol que privó al valencianismo de disfrutar una final de competición europea en Turín, que yo creo que por momentos y por la propia competición el equipo se mereció estar en esa final y llevarse esa alegría a la afición en una temporada muy, muy, muy complicada. Y el otro momento, el otro nombre es Peter Lind y todo lo que conlleva Peter Lind, más allá de lo social o deportivo también, es decir, la revolución que sucedió este verano en el equipo, con las llegadas de Rodrigo, con la llegada de Negredo, con la llegada de Nuno Espíritu Santo, de André Gómez, pues ahí un poco empieza el Valencia del futuro, un Valencia que lo prioritario era lo que aspira a volver a la Champions, porque en esta segunda fase del año, en lo que ya corresponde a la temporada vigente, pues las semanas se están haciendo muy largas sin la competición europea, llámese Europa League o llámese Champions, y sobre todo porque de cara al futuro el Valencia sí o sí necesita estar en la Champions, pues por prestigio, por cuestiones económicas y por cuestiones deportivas, lógicamente. A partir de ahí, pues con la llegada de Nuno, el Valencia tuvo un arranque, o ha tenido un arranque muy bueno en cuanto al número de puntos, poco a poco el equipo ha ido bajando un poco el nivel futbolístico, o no está encontrando esa explosión que tuvo al principio de temporada, pero estamos hablando, yo sí que comparto la opinión que se difunde desde el club, de que es una plantilla joven, que es una plantilla que tiene que aprender, y pongo el ejemplo de dos nombres propios, que lo están siendo ahora en el Valencia, como son Pablo Piatti y Dani Parejo, son dos jugadores que cuando llegaron tuvieron mucha discusión por su rendimiento, pero no olvidemos que llegaron con 20 o 21 años, y ahora que tienen 25 o 26 años, que están empezando a tener un poco, o acercándose a la madurez futbolística, están dando el nivel esperado, sobre todo el centrocampista argentino. De cara al futuro, de cara a ese 2015, lógicamente lo que el valencianismo aspira es a disfrutar de la Copa del Rey, después del susto que hace pocos días nos dimos con el Rayo Vallecano, pues disfrutar de una competición que el sorteo te hace que pienses que puede estar cerca, esa ansiada final o ese ir pasando eliminatorias y disfrutando de esa competición, y en la liga que el equipo consiga encauzar el rumbo de victoria, sobre todo fuera de casa, que es lo que más le está costando, y a partir de ahí volver a la Champions, que es el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!